Puede usted, si quiere incluso cargar contra la Constitución, contra la Unidad Nacional y contra la Democracia, porque yo luego, gobierno de Pedro Sánchez, llegaré para indultarle o para reformar el Código Penal, si con el indulto parcial no vale. El caso es que usted se va a ir de rositas. Eso es lo primero que está haciendo. Lo segundo, está haciendo un uso particular del derecho, porque no es que haya hecho un análisis y dice, tenemos que armonizar, bueno, lo que dice Pachinópez, es una estupidez más como todas las que dice Pachinópez. El delito de sedición no es de hace 200 años, el delito de sedición es de antes de ayer, porque en todos los códigos penales que se han ido reformando, ha seguido figurando el delito de sedición. Y como usted decía, hombre, si la primera vez que aparece en un código penal el asesinato es hace 200 años y por eso nos vamos a cargar el delito de asesinato, pues vaya estupidez. Lo que está haciendo Pedro Sánchez es reformar el código penal porque a él en estos momentos le interesa porque tiene unos socios muy concretos. Perdón, pero el derecho no es eso. El derecho debe ser legislar normas que valgan para todos y, por supuesto, no de acuerdo con el interés particular que tenga en un momento concreto el gobierno, porque entonces conviertes el derecho en un instrumento de dominación sobre el resto de la gente. Y luego el aspecto estético. Estamos en un momento donde la gente lo está pasando mal, donde estamos en crisis económica y lo que ve la gente es que el español que cumple con la ley, el español que paga sus impuestos como puede, el español que trabaja de sol a sol, se le trata a la patada y al delincuente, al golpista, al ladrón, al amigo de los asesinos, Pedro Sánchez se dedica a pasarle la mano por el lomo de todas las formas posibles. Bueno, pues eso, aparte de que es para los españoles.